Te estás diciendo una cosa aquí que me recuerda a un modelo comercial, un modelo comercial que es un triángulo en el cual marca, digamos, los tres vértices que tenemos que tener en cuenta cuando estamos vendiendo un producto de este tipo, el cual puede suponer unas ciertas reticencias con determinados tipos de clientes. Y es importante, se dice, que cada uno de esos tres vértices de la venta se trate de manera, en un orden determinado. Y dicen que el primero de esos vértices son los miedos. Hay determinados, digamos, negocios que por esa reticencia o por especial sensibilidad de lo que estamos vendiendo, como pueda ser la salud, siempre esos se pueden estar generando una serie de miedos. ¿Qué miedos pueden tener vuestros clientes? Pues, por ejemplo, pueden tener un miedo a que sea demasiado caro, a que sea igual de lento que la sanidad pública que tenemos en nuestra zona, a que el copago sea demasiado elevado, ¿a qué más pueden tener miedo vuestros clientes? Pues, cuando las personas tienen miedos, difícilmente nos van a escuchar, porque lo que tienen en la cabeza no nos van a quedar completamente satisfechos, independientemente de que les demos respuesta a sus necesidades, si ellos, consciente o inconscientemente, tienen un miedo en la cabeza. Es como un filtro. Eso nos habla la neurociencia un poco de ello. Con lo cual, a veces se dice que lo que tenemos es que disimular los posibles problemas o los fallos que pueda tener nuestro producto o nuestro mercado. Y yo, en este tema de salud, abordaría lo contrario. Es poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Es que es posible. Esos miedos a veces son unos miedos reales. Es que, si yo tengo 74 años, ¿vale? Pues, es que a lo mejor el seguro, pues, a lo mejor, es verdad que ciertas cosas no me las va a tratar o si vengo ya con una enfermedad. Al final, si lo que estamos vendiendo es tranquilidad, es confianza, pues, habrá que dejar las cosas claras. Porque, a lo mejor, es posible incluso que este seguro no lo podamos vender. Pues, es que hemos sido los únicos que les hemos dicho la verdad. Pero, sin embargo, otro seguro sí. O el seguro para su hijo sí que se lo vamos a poder vender, ¿no? Y, al final, esto no es nada maquiavélico. Es jugar con la verdad por delante. Que nosotros no tenemos una varita mágica que podamos modificar cómo funciona la sociedad ni que, lógicamente, las empresas se cubran de ciertos riesgos que pueden afectar a su cuenta. Pero, pensad que, a veces, detrás de algo que nos están diciendo, se esconde otra cosa. Y, el no ser atendido en el tiempo adecuado, eso, que a lo mejor, puede deberse a distintas cosas. Puede deberse, por ejemplo, a unas expectativas infundadas. Puede deberse también a unos casos anteriores que ha estado en otro seguro y que le ha pasado ya. Puede ser simplemente porque la persona piensa que es desconfiada de las relaciones comerciales y nos vamos a quedar con su dinero, ¿no? Con lo cual, muchas veces, una duda, no es necesario que encontremos una respuesta concreta e inmediata, ¿de acuerdo? Sino que lo podemos devolver con una pregunta. Por ejemplo, en este caso, es muy importante saber cuáles serán sus expectativas. Igual que el vídeo anterior que hemos visto de la edad fuera de rango o de a no ocupar el seguro, ¿de acuerdo? Pueden ser cosas más concretas. El tema del tiempo es bastante subjetivo. Podemos también responder, con lo cual, podemos responder preguntando cuáles son lo que entienden con un tiempo adecuado o simplemente profundizando qué es lo que hay detrás de ese miedo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado ya en otra ocasión? Muchas veces las preguntas son ideales para conocer un poco más de lo que hay detrás de ese miedo o esa duda de un cliente. O también lo que podemos es, aparte de dar respuestas que son concretas, como todo lo que habéis dicho, ¿eh? El tema de las urgencias es válido, el tema de los plazos que están establecidos, que hay un procedimiento de calidad, unos estándares de calidad de servicio, que eso vende muchísima seguridad, que hay una compensación. Fíjate, si encontramos que la persona lo que tiene miedo es a que no se fía, pues el tema de la compensación va a funcionar fantásticamente, ¿no? El tema de las alternativas y el problema que hay detrás es que sabéis que esta persona tiene ya a lo mejor un problemilla que tiene, ¿no? De colesterol, ¿no? Que se le va a aceptar igualmente como cliente, usuario, pero él o ella saben que hay una patología que son especialmente candidatos a caer en ella o que han tenido anteriormente un periodo depresivo, etcétera. Y nos lo han comentado ya, es muy bueno el tener preparado una alternativa, como decía Jesús. De manera que si no sabemos cuáles son los especialistas en este terreno y somos capaces de responder de una manera concreta, diciendo, fíjate, es que en concreto con esta patología tenemos a la doctora Fulanita, al doctor Fulanito, que son igual de buenos y no te preocupes porque siempre hay un hueco para atrás. Respondemos a un miedo subjetivo, genérico, difuso, con una cosa concreta. Y eso tiene un potencial brutal, ¿no? Y lo que os decía, aportar ejemplos de otra gente que han ido con ese miedo también y que se han dado cuenta que no era tanto miedo, pues puede estar. ¿Vale? Aparte de las cosas concretas, que siempre es muy bueno tenerlo ahí en el listado para responderle. Vuelvo a lo de antes, que es posible que alguna de estos miedos u objeciones tengan una parte de realidad, que no sean un miedo al que podamos dar respuesta. Es decir, imaginaos una persona que está en una posición económica, pues débil, frágil. En un momento determinado lo que no podemos es venderle la moto, porque a lo mejor es que es real y lo que tenemos que dar es una información concreta, veraz, de cuál es la situación. Nosotros les podemos ayudar a veces, pero les podemos ayudar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque esa persona de repente le hacen indefinido en su trabajo, mejora la situación, cambia de trabajo, lo que sea, ¿de acuerdo? Le empieza a ir mejor y se va a acordar de la gente que le ha dicho la verdad, de la gente que le ha intentado vender la moto por todo. Con lo cual, los miedos, estos, a veces son concretos, a veces no son tan concretos y tenemos que profundizar y otras veces tienen su parte de verdad a la que simplemente con ese potencial cliente lo que tenemos es que empatizar y ayudarle hasta donde podemos. A ver, en este triángulo de la venta que os decía, hay como tres partes. Hay una primera parte, que es en lo que estamos trabajando nosotros ahora, que es el tema de los miedos, luego hay una segunda parte que es empezar a argumentarle en función de las necesidades concretas que tenga, ¿no? Luego hay una tercera parte que supone el ahorrarle todos los esfuerzos posibles al cliente para que termine comprarlo, ¿no? Entonces es quitar los miedos, responder a las necesidades o satisfacciones concretas del cliente y minimizar su esfuerzo para llegar a comprarla, la política, ¿no? Este, a veces, es un tema, el tema de conocer las coberturas o no, que supone un esfuerzo para ellos. Lógicamente, por temas legales, los seguros, también los seguros de salud, a veces supone que tengan que leerse un montón de cosas que están escritas y la gente, pues a veces nos volvemos vagos. Con lo cual aquí, a veces simplemente se trata, por el tema de las coberturas, a dar una información, ¿no? Y a dar una información que nosotros no sabemos de sobra, ¿eh? Y que simplemente se lo podemos comentar al cliente con toda la transparencia posible. Y que simplemente se trata, por el tema de las coberturas,